El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo al gentío, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy son las lecturas del día, el tiempo ordinario de la memoria, porque no tenía lecturas propias, o había que irlas buscando. Pero, como siempre, la palabra de Dios rica nos habla para nosotros hoy, una palabra actual. Esta memoria de Santa Marta, como decía al inicio, nos enseña que es lo importante, es escuchar. Escuchar al Maestro, escuchar a Jesucristo, tener esa actitud de saber que es Él el importante. Todas las otras cosas que también tienen su importancia quedan en un segundo lugar. Él insistía a su hermana María, o le decía a Jesús, dile que me ayude, ¿no? Mira aquí, que seguro que había muchas cosas que hacer. De repente, una visita de tantas personas, no solo eran doce ni el Maestro, sino había muchos más discípulos. Y después las mujeres, que no las cuentan nunca, pero que estaban ahí. Y Jesús le responde, es de lo más importante, no le será quitado. Ella está a la escucha. Y cuando uno está a la escucha, bien, en la oración, esperándolo todo, Dios actúa. Realmente, lo que dice el mismo Jesucristo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y es así. Cuando tenemos bien invertido nuestro tiempo en eso, suceden cosas extraordinarias. Y lo que tú crees que, digamos, dos más dos son cuatro, para Dios, ¿no? Hay muchas premisas que no tenemos en cuenta. Y la oración cambia la historia. Es lo que sostiene el mundo. Fíjate que si no fuese por la oración de tantas personas que piden misericordia, Dios ya hubiese dicho, ¡pum! Se acabó. Hoy el Evangelio nos habla de esto. El reino de los cielos. Os decía ayer, ¿no? Que no es que el cielo, ¿no? El cielo es así, no. No se está hablando de eso. Se está hablando de cómo se va a desarrollar esta economía, se dice así, ¿no? Este modo de funcionar de la salvación. Hoy, dice, es como una red que se echa al mar. La evangelización se lanza a la red para que todos los que la escuchan y la cojan, se transformen. Se vuelvan peces buenos. Los peces que realmente están llamados a llevarse al cielo. Pero dice que también hay malos. En este mundo sabemos, la parábola anterior que se proclamó estos últimos días, era que Dios ha plantado lo bueno, pero también hay un enemigo que ha plantado lo malo. Y en este tiempo nos vemos envueltos que donde todo debía ser bondad, comprensión, justicia, resulta que no, no lo tenemos. Ni fuera de la iglesia, ni dentro. Nos vemos asediados por todos lados. Y normalmente, como ha sido siempre, el justo es perseguido. Si tú te empeñas a seguir a Cristo, te aseguro que vas a recibir también injusticias. Entonces, ¿qué haremos? ¿Nos revelamos? No. Seguimos a nuestro Maestro. No por eso dejó de hacer lo que tenía que hacer. No dejó de anunciar la buena nueva. Y en el momento que tenía que hablar, hablaba. Y en el momento que tenía que callar, callaba. Sabemos que en la pasión solo dijo una última cosa de defensa, vamos a decir así. ¿Por qué me has pegado? Si he dicho algo que no estuviera bien, dime en qué he fallado. Y cuando el sumo sacerdote le diga, te insto, te pido ya por, haciendo un juramento, por el Dios vivo, que me diga si eres el Mesías de Dios. Y Jesús ahí no se lo calla. Y le dirá, yo soy. Y a partir de ahora verás al Hijo del Hombre, sentado a la derecha en la gloria, en el poder, en lo más alto. Y ahí es donde ya está la sentencia. ¿Qué necesidad más tenemos de acusadores? Testimonios de nada. Ya lo habéis oído. Blasfemia. Y se desarrollará la pasión. Pero bien, todo eso es necesario para la salvación. También Dios se vale de los sufrimientos, de las incomprensiones, del encontrarte que hay cizaña que crece con el trigo para también purificar a los suyos, hacerlos más fuertes, hacerlos más como Jesucristo. ¿Habéis entendido todo esto? Nos dice. ¿Habéis entendido todo esto? Porque eso va a suceder así. No nos hagamos una idea equivocada de lo que es el reino de los cielos, que es muy fácil. Jesús dice, ¿no? ¿Creéis que he venido a traer paz y seguridad? No. Es que por mi causa vais a tener muchas contrariedades. Muchas personas se alzarán contra vosotros. Y dice que los enemigos serán los de tu propia familia. Se pondrán en contra contra ti. Y hasta algunos, dice, los matarán. Dice, ¿habéis entendido todo esto? Dice, pues si entendéis todo esto, si sois entendidos en la palabra de Dios, en la Escritura. Cuando cojas tú el reino de los cielos, dices, tú serás como el padre de familia que puedes ir distribuyendo del antiguo, de lo nuevo. Y ves que todo eso es riqueza. Una persona que acoge el reino de los cielos, teniendo todo el conocimiento de la doctrina. Y con corazón de niño, porque dice, no, hay que hacerse como niño. Señor, este se vuelve una persona que reparte el tesoro del reino de los cielos a otros. Se hace transmisor de esta gracia. Es la sabiduría. Estás llamado tú también a hacer como este padre de familia. Por eso es una negligencia, digamos, pensar que ya no tienes que aprender más de tu ser cristiano. Aunque ya lo sabes todo, es un gran peligro, sino ir otra vez, profundizar en la Escritura, en la tradición viva de la Iglesia, en el catecismo. Y ya si eres erudito de más, derecho canónico también. Todo al final, todo es, si tienes un corazón que ya se lo has entregado al Señor, servirá para el bien de otros. Servirá para la gloria de Dios, para la construcción de este reino. Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Pero la realidad será que muchos no la acogerán. Y a su tiempo se separará, aquí lo dicen, los malos de los buenos. Unos al horno eterno, otros a la gloria eterna. Una realidad también de fe que se predica poco y también se cree poco. Es como si el infierno hubiera caducado. Ya no, ya no, sigue estando ahí. Os he hablado otras veces de que hay dos tipos de conversión, ¿no? De la constricción. Que es por amor, te conviertes a Dios, ¿no? Dices, Señor, yo quiero ser todo lo que Tú quieres que yo sea. Y la otra es por miedo. Yo no quiero ir al infierno, yo me convierto. Porque yo quiero ir al cielo, no al infierno. Por ese miedo, temor, que es bueno, también se puede uno salvar. Pues bien, pidamos al Señor sobre todo lo perfecto, lo mejor, que es convertirse por amor. Y ahora en la Eucaristía profundizamos en el amor de Dios. Continuemos. Gracias. Gracias. Gracias.